les muestro cómo queda la silla alfombra o el derbi esto viene en diferentes colores esto por acá estela listo estos pedazos de acá si son cuero este borrén aquí trasero esto es cuero y en la parte de atrás es neofreno con antideslizante listo él viene así como está es que cómo funciona usted simplemente se lo pone acá el caballo y apretamos las hinchas yo miro que si me haya quedado aquí derechita ahí así a mí me quedo muy larga esperamos un momentico siga ir grabando normal a ver si creo que aquí le va a zafar otro puntico él tiene para ir ajustando aquí que no se lo había ensayado este caballo entonces esto les puede pasar a ustedes es aquí simplemente la alargué un poquitico más y ya se la vamos a poner listo ya si nos vamos para el otro lado y vamos a ajustar la cinta aquí tiene la hebilla yo voy a poner este tarado aquí aquí la hebilla y simplemente aquí ajusto lo meto por el ojito y ahí quedó listo hay personas que lo utilizan con tarabas y otros sin taraba más como para aprender a montar a pelo para tener más contacto con el caballo entonces listo aquí ya simplemente nos montamos creo que me quedaron muy bajitos claro que las tarabas no se las he organizado venga venga niño venga niño quedó súper bajito venga ya me falta apretarla más pero bueno listo entonces ahí obviamente a mí me quedaron muy largo las las tarabas los estribos ellos simplemente aquí se los ajustó más listo qué pasa hay personas que le ahí me faltó apretar de otro puntito ahorita lo aprieto que no le gusta con las tarabas entonces las podemos quitar para tener mayor equilibrio entonces le quitamos las tarabas listo lo voy a poner por ahí exacto esta también se la va a quitar venga niño está con el piso ahora ahí suelto esta la ponemos ahí en el piso eso y venga espérame un momentico seguimos parte del paseo venga está muy animado como animado el caballo ya va ya va ya va listo entonces aquí ya lo estoy utilizando sin estribos si usted quiere le puede poner pechera ya está asustado con la cámara o qué pero un momentico la idea es que usted le puede vamos a darle una vueltecita aquí mientras tanto usted si quiere le pone pechera que él tiene aquí las argollas para la pechera listo por si le quiere poner pechera o si le quiere poner grupa aquí también en la silla tiene la la argollita para ponerle la grupa como usted se sienta cómodo venga pues que está como muy frío eso entonces este es el derbi muy bacano porque uno montando a pelo es como montar a pelo pero no te estás ensuciando entonces tienes mayor equilibrio y aquí tiene una agarraderita también esta agarraderita por si te quieres coger de ahí esta es suavecita listo y muchas personas lo utilizan para montar gemela para montar con niños entonces se hace aquí la persona adulta y aquí se hace el niño entonces es muy cómodo porque aquí lo puedes hacer este es el derbi o silla alfombra listo es súper bacano es cómodo tener mucho contacto con el caballo entonces bueno ahí está disponible y si querés ya lo puedes retirar y listo desencillaste y listo